Este es un éxito más, de Juan Carlos Rodríguez Con los talentos musicales, del grupo Pompecabezot Pero mira, 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 la belleza de San Javier ¿Cómo se llamará? No sé ¿Quién era novio? No lo sé ¿Quién era amante? Puede ser Si la invito a bailar le preguntaré Pero en esta cumbia, yo la conquistaré Esta princesa se metió en mi corazón No la puedo sacar de mi mente, no señor Voy a conquistar a esta princesa con esta canción Yo y mis amigos del grupo Pompecabezot Y dígale que ya llegó su príncipe azul Para esta princesa El hombre más feliz me haría Si ella me diera todo su querer Con mi linda mujer Más vale que esté soltera Porque conmigo yo te llevaré Yo no quiero las pernas del mar Mucho menos cambiar de continente Lo único que quiero es que me des Todo tu amor Y ser felices por hoy y para siempre Pues de noche quería Tu linda carita Se dueña de mi mente ¡Eh! 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 Música Y si preguntas por qué yo te hice, la cumbia que lo están tocando, mis amigos del grupo, rompecabezas Yo espero que con esta canción, que te dedique de corazón, me des todo tu amor Y así duelizo los dos, seríamos para siempre, para siempre Desde la Universidad Solidera de Puebla, grupo, rompecabezas Música 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 Música